Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Academia ISO. Somos la herramienta, somos el canal y somos la academia donde te explicamos de una manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos y las normas de mejora continua para que tú las implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido para aumentar las competencias y puedas generar la mejora continua en tu organización. Seguimos con nuestro curso de ISO 21000. Te recuerdo que la norma ISO 21000 2018 nos establece las buenas prácticas para los sistemas de gestión para aquellas organizaciones que se dedican al ámbito de la educación. El día de hoy vamos a hablar acerca del requisito 5.1 que refiere con el liderazgo y compromiso de la alta dirección en un sistema de gestión de organizaciones educativas. Pues bueno, vámonos para que te explique esta buena práctica en ISO 21000 2018. Básicamente el requisito 5.1 relacionado con el liderazgo y compromiso nos habla de que la alta dirección debe demostrar su liderazgo y su compromiso con respecto al sistema de gestión de organizaciones educativas. Ahora bien, antes de que te explique estas buenas prácticas que establece la norma ISO 21000, te voy a recordar lo que es la alta dirección. La alta dirección es la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Ahora bien, la alta dirección tiene el poder de delegar autoridad y proporcionar los recursos dentro de las organizaciones educativas. Una vez que ya te recordé lo que es la alta dirección, básicamente en un sistema de gestión de organizaciones educativas, la alta dirección tiene que asumir la responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión que estamos estableciendo en la organización educativa. ¿Qué es esto? Básicamente él va a ser el responsable de rendir cuentas acerca del logro de los, del cumplimiento de los objetivos, del cumplimiento de la política del sistema de gestión de organizaciones educativas y de que los procesos generen los resultados esperados determinados en la etapa de planificación. ¿Qué otra cuestión tiene que demostrar la alta dirección? Pues básicamente tiene que asegurar que se establezca la política del sistema de gestión de organizaciones educativas y también que se establezcan los objetivos de la organización educativa y que obviamente estos objetivos ayuden a cumplir la política establecida en la organización educativa relacionada con la mejora continua. Ahora bien, tanto los objetivos como la política de organizaciones educativas tienen que ser compatibles con el contexto de la organización y también ayudar a la dirección estratégica de la misma organización. ¿Qué otra cuestión tiene que tener la alta dirección? No tiene que demostrar, pues básicamente tiene que integrar las buenas prácticas que establece la ISO 21000 dentro de los procesos del negocio de la organización. Es muy importante que las buenas prácticas que tú estás buscando implementar en la organización considerando la ISO 21000, pues queden integradas, sean, sean y formen parte de los procedimientos de los procedimientos de los instructivos o de la o de las buenas prácticas que se desarrollen en la misma organización. ¿Qué otra cuestión tiene que hacer la alta dirección? Pues bueno, tiene que promover el uso del enfoque a procesos. Recordemos que esta norma tiene uno de sus principios en enfoque a procesos que básicamente te recuerdo que un proceso es el conjunto de procesos que transforma los elementos de los elementos de entrada en elementos de salida. Y también la alta dirección tiene que promover el pensamiento basado en riesgos. Es muy importante que la alta dirección promueva este pensamiento para poder establecer dentro de los procesos y dentro de los controles de los procesos aquellas medidas que nos van a ayudar a eliminar o a mitigar los riesgos que puedan poner, que puedan poner cierta incertidumbre en la consecución de los objetivos o de la política de la organización educativa. ¿Qué otra cuestión tiene que hacer la alta dirección? Básicamente tiene que asegurarse de que los recursos se provean y que esos recursos estén disponibles para los procesos, para el personal que participa en básicamente la organización educativa. ¿Qué otra cuestión tiene que liderar o demostrar el compromiso? Pues básicamente estamos hablando que hay que comunicar la alta dirección, tiene que comunicar la importancia de una gestión de buscarle la eficacia y también buscar el cumplimiento de los requisitos, de las necesidades que establecen los alumnos o las partes interesadas relacionadas con el sistema de gestión de organizaciones educativas. ¿Qué otra cuestión tiene que ver con el liderazgo y compromiso? Pues básicamente la alta dirección también tiene que asegurarse de que el sistema de gestión de organizaciones educativas logre los resultados. Estamos hablando de procesos, estamos hablando de objetivos y estamos hablando de la política del sistema de gestión de organizaciones educativas. Se tiene que asegurar que todo el sistema que se está estableciendo en la organización educativo ayude a lograr los resultados esperados establecidas en la etapa de planificación. ¿Qué otra cuestión tiene que demostrar la alta dirección? Pues bueno, tiene que comprender, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de calidad. Es muy importante que la alta dirección establezca los procesos o de los recursos necesarios para que se pueda comprender, el personal pueda dirigir y apoyar con las competencias y con la toma de conciencia a lograr la eficacia del sistema de gestión de organizaciones educativas. También otra cuestión y es algo de los principios de esta norma, pues bueno, tiene que promover la mejora continua a través de la aplicación de herramientas, a través de la aplicación de métodos o a través de la aplicación de las buenas prácticas, de los diferentes estándares que puedan tomarse como referencia para que los procesos, para que el personal genere la mejora continua en la organización. Otra cuestión que tiene que hacer la alta dirección, pues bueno, tiene que apoyar a otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo. Aquí estamos hablando del personal que dirige, del personal que toma las decisiones, que de cierta manera tienen que estar enfocadas a que las actividades y los procesos logren los resultados de la mejora continua. Otra cuestión que tiene que hacer la dirección, pues tiene que apoyar la implementación sostenible de la visión educativa y los conceptos relacionados con la educación. Es muy importante que la alta dirección haga esas reuniones para ver el avance, si se está cumpliendo con la visión educativa de la organización educativa y que de cierta manera las finalidades de la educación se estén cumpliendo a través de los procesos. Otra cuestión que tiene que hacer la alta dirección, pues bueno, tiene que establecer, desarrollar y mantener un plan estratégico. Este plan estratégico es muy importante, básicamente como una herramienta para poder capitalizar o materializar las intenciones de la filosofía de la organización educativa. Otra cuestión que tiene que promover la alta dirección, pues bueno, tiene que garantizar que los requisitos educativos de los estudiantes y de aquellos estudiantes con capacidades especiales se identifiquen y se dirigen y básicamente se establezcan los recursos necesarios para esos estudiantes con alguna situación especial que estén dentro de la organización educativa. Y el último, la última buena práctica de la alta dirección, pues bueno, tiene que considerar los principios de responsabilidad social. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde explico los principios relacionados con la norma ISO 21000. Pues bueno, te dejo un par de videos. Te recuerdo que me sigas en todas mis redes sociales y que también te suscribas al canal de la Academia ISO. Una vez que te suscribas, pues bueno, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido para ustedes. Recuerda, yo soy Edgar Merina y estoy aquí para ayudarte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!